¡Nos dirigimos hacia el objetivo con rapidez! Bien, debemos adelantarnos a los autobots y conseguir esas gafas primero. ¿Y si los humanos presentan resistencia? ¡Aplástalos! ¡Aplástalos a todos! La casa a Sam Witwicky ¡Barrigade! ¡Parece que no somos los únicos Transformers aquí! ¡Ve a investigar! Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo está el día de hoy? Espero que muy bien, nos encontramos una vez más en Transformers, nos encontramos en esta interesante entrega. Estamos con los Decepticon en Transformers de videogame. Estamos, bueno, por cazar a Witwicky, y bueno, vamos a ver qué tal hacemos el día de hoy, si es que me sale lo de Elizar. Perfecto, la única que yo no tenía, me lo tomo por intentos, así que solamente voy a tener el bueno. Me lo tomo un ratito y vamos a cortar eso. Y bueno, espero que te vayan disfrutando mucho de esta interesante entrega. Parece que no somos los únicos Transformers aquí. ¡Ve a investigar! Y bueno, Optimum Prime no es el único que nos dice las cosas quintas veces, eh. Me atorón también. Tenemos los de lanzamiento, ya que estábamos. Bueno, ahora acá hay seis desafíos, no hay cinco. Casi. Y es uno más alto. Ya iremos a uno más alto, creo que hay alguno más alto, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir a la misión principal. Y vamos a ver qué tal. Juguito por todo lado. Justicia rápida. Objetivo, destruir a los Autobots. Historia. Un humano llamado Sam Witwicky posee información que necesitamos. Pero los Autobots intentan impedir que lo capturemos. Destruye a todos los Autobots que se interpongan en tu camino en cada punto. Lo curioso es que, bueno, ahora son de otro color, pero son muy menos parecidos. Perfecto, tenemos la conducción de destrucción, que es muy sencilla, con los Decepticon. Vamos haciendo el mal. Esa otra en insignia es que no hemos hecho hasta ahora. No, 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 no. Vamos haciendo el mal. Que apuerte, ¿eh? Vamos. Destruzado. Ostras, no fallé. Ah, no en serio. Pero más o menos es como lo de heroico, no más que ahora es el malo, ¿no? Acá hay como tres, pero no he visto ninguno. Ahí está. Me están pegando en todos lados. Lo estoy haciendo bastante mal por intentar hacerlo de combo. Bueno, ya será en otro momento. En alguna de las otras misiones. Vamos. No se midió la velocidad. Y acá también otro con cuchilla, ¿no? Creo que sí. ¿Por qué no? Son los misiones del malo. Y del bien, dependiendo donde estén. No, me tiraron esto. No están jamás de hacer el combo, ¿eh? No hacerlo del mal. Y no me deja. Perfecto, ahí tenemos. El mal. Vea duro este, ¿eh? Con unas cuchillas estas locas. Ostras, no le saqué eso, bueno. Con un terío amiguito. Estos son duros, ¿no? Y son más duros que los... Que los enemigos a base de los autobom, ¿no? A ver, tampoco es un súper complicado, ¿no? Pero... Son un primer más duro, me parece. Y también es cierto que los autobom no compensaban con... Uno de las cuchillas locas. Aunque bueno, estamos en la segunda misión. Está muy bueno, está bueno usar los... Decepticon. Los pegan fuerte. No puedo usar la cuchilla como lo usa... En combate de jefe, ¿no? Que yo sepa, por lo menos. Pero no. No hay mucho más botones. Adiós a todos los autobots. Capítulo completo. Bueno. Nada mal. He tardado más por culpa de hacerlo del combo, la verdad. Dirígete a la estación de energía para ver si puedes encontrar a Frenzy. Bueno. Eso haremos. Nos falta el salto y nos falta la velocidad. Ahora sí ponemos a la velocidad, ya que estamos. Acá no es mejor jugar. Sí. Lo sabía, lo sabía. Me he chocado todo. Por culpa de una pelea que tuvimos recién. Correcto, tenemos la velocidad. Nos falta solamente el salto. Y estuvimos cerca de conseguirlo. Voy a intentar ir lo más recto posible para no juntar ningún cubito y nada en el camino. Dirígete a la estación de energía para ver si puedes encontrar a Frenzy. Ahí salemos. Que no sé quién es, por cierto. Carrera frenética. Objetivo. Destruir los edificios y encontrar a Frenzy. Historia. Frenzy ha caído en manos de los humanos. Que están tratando de destruirlo. Lo llevarán de un lado a otro de la ciudad para impedir que los rescates. Destruye todo cuanto te rodea para encontrarlo. Pedazos este lugar hasta que encuentres a ese Decepticon. Bueno, destruimos. Nada mal. Trasellos, parque. Bueno, bueno. Ahí vamos. Me falta poder activar las sirenas. Estamos en un auto de policía. La importación que tiene Frenzy es vital. Hacer pedazos ese edificio y encontrarlo. Claro que sí. Este edificio. Vamos. 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 Sin problema. Bueno, topa esto. Esos solamente son humanos, ¿no? En autos. A ver, por acá. Eso sí, no sé cómo había metido el auto en el edificio este. Ostra, pero me ha llevado puesto terriblemente. Y eso que somos súper duros normalmente. Pero contra ese auto, ese auto es de temer. Trastación de policía. Adiós a la estación de policía. Y eso que somos una patrulla nosotros, ¿no? Bueno, disfrazada patrulla, básicamente. No es que lo seamos. ¿A dónde irá ahora? Básicamente rompimos todos los lugares más... No sé. Más emprimáticos de la ciudad. Ahora que las misiones de los de séptimos son bastante simples, ¿no? Destruid todo, ya está. Ya está, explotamos todo. Pumba, pum. Bien, falta voltri. Más allá hay un... Posita. Capítulo completo. Nada mal. Vamos por el siguiente. Así que ese era, Frenzy. Si hay un autobot allí, otorgaré el privilegio de morir a tus manos. Eso, que bien. Sean privilegiados por morir a mis manos. Autobots. A ver si sale ahora el salto. Me quedo a nada, a uno, a uno. Perfecto, lo hicimos, eh. Me tomo un par de intentos, así que lo cortaré, pero... Tenemos el salto. Diga la señal. Si hay un autobot allí, otorgaré el privilegio de morir a tus manos. Claro que sí. Tranquilo. Ahí vamos. Ahí está, Bumblebee. No puedes huir eternamente. Por hoy, Bumblebee. Persecución. Objetivo. Impide que Bumblebee llegue a la comisaría. Historia. Tienes que perseguir a Bumblebee e impedir que llegue a la comisaría. Cuando lo hayas conseguido, tendrás que encargarte de los refuerzos enviados por los autobots. Con la chispa de ese montón de chatarra. Os vamos tras Bumblebee. Me da pena pelear contra él, pero bueno, me da que toque. Pongo con Bumblebee, que tiene una expresión de energía. ¡Ostras! Me dejé curir antes de tiempo. Es tremendo, ¿no? Te empuja y te hace daño. Te voy a mostrar a cubierto, porque si no, te pega. Y bueno, ahora aprovechamos. Es bastante fuerte, Bumblebee. Cuando lo usamos no sigue esa cosa. Su super onda expansiva. Claro que no. Le hacemos daño ahí tirándolo, ¿no? Bastante, de hecho. Pobre Bumblebee. Me da pena pelearle a Bumblebee. Me gusta Bumblebee. En general los autobots me caen bien. La mayoría. No sé. No es tan agradable pelearles. Destruir cosas, matar humanos, pues no hay problema. Estamos en el otro punto. No estamos acá. ¡Deprisa! A la zona de acción. Bueno, vamos. A topeamos. Es una trampa. No pasa nada. Esos violetas eran de los... De Septicón, ¿eh? Me han estafado. Ah, bueno. Ahora están rojos. Ahora están rojos. No pasa nada. Bueno, acá el combo también lo haces, ¿eh? Con tanta gente. ¿Dónde está este? Bien. Me gusta disparar misilazos, aunque no sean tan efectivos. Simplemente. Se transformó para venir más rápido. Mueren autobots. Qué curioso estar primero en un lado y luego en otro, ¿no? Pero bueno, está bueno. A ver. Al final es un juego y hay que disfrutarlo. Estoy quedando en las calles, ¿ya? Sí que viene mucho, ¿no? No, no tengo nada, vos. Destrozados. Destrozados. Capítulo completo, ¿eh? Se escapó Bumblebee mientras nosotros peleábamos, supongo. Bien por Bumblebee. Dirígete a la estación de policía y reúne información acerca del paracero de San Quibquiki. La estación que destruimos hace un momento, bueno. Vamos. No sé si que era algo porque la rompimos todas. Pero bueno, por suerte seguramente nuestra ausencia la reconstruyeron. Porque es así en el juego. Vamos rápidamente. Ya esta ciudad la conocemos bastante bien. Ya tuvimos unas cuantas veces. Uy, uy, que hay un cubito. Metido en la misión. Starscream, he analizado la base de datos de la policía para obtener información sobre San Quibquiki. Hemos sacado su imagen de la base de datos y lo estamos buscando. Ja, ja, ja. Deberé ser mi vida. ¡Vamos adelante, deprisa! La ruina de Bumblebee. Objetivo, derrotar a Bumblebee. Historia. Hay que acabar con el centro metido de Bumblebee. Lucha con él hasta que el muy cobarde trate de escapar. Y entonces ve tras él. Insiste hasta que no lo quede de él más que el recuerdo. ¡Ostras! Que pensé que me salgaban con persecución. No, no. Me la he pegado dos veces. No, una o dos. Está todo chetado, Bumblebee. Ven, Bumblebee. Uy, eso le ha dolido, le ha dolido. Está nada, está nada. No lo dejes escapar. ¿Para dónde fue? Se teletransportó porque no están ni cerca. Sí que huyó rápido, ¿no? No llegué. No llegué. Mientras está cargando no lo puedes pegarle, eh. Tienes que esperar a que lo lance. Y quede expuesto. Si no, no le haces daño. ¡Ostras! Me solté antes. Si soltás el escudo un momento antes, pasa eso. Tienes que hacer el momento justo, pues si no. Cada enemigo tiene su patrón. Eso está bueno. Bueno, que la mayoría son tirar objetos. En el momento exacto, pero en este caso es diferente. Es cubrirse. Te queda un solo golpe, amiguitos. Y nuevamente huye. ¿La tercera será la vencida? Ya lo veremos. Vamos a tope. Adiós al taxi. Con ese choque, si estaba haciendo la velocidad, lo hubiera perdido. Pero bueno, ya lo tenemos. Ya tenemos todo lo que es bonificación. Estacionamos. Ostras, la destrucción que hizo. Y yo soy los malos. Pero toda la gasolinera, tremendamente. Ustedes vayanse. El tanque también. Me protegía a último segundo, eh. Que pesado que son los policías. Pero bueno, está bien. Están protegiendo la ciudad. Bueno, entre comillas. No, que mal que hice. Me están pegando a otro lado. Vamos. Igual da un montón de tiempo que está al lado, eh. Destruye a ese autobot. No sé qué. Tienen compas esta vez. Ostras, como me... Ninguno hizo. Complicado con tanta gente acá. Pero estimamos que está en la pelea final. Lo perdí, lo perdí, lo perdí. Ah. Bien, gracias por mi emplear. Que nosotros lo arrojamos y eso. Pero él viene a pelear un momento. Si vos no lo arrojas bien. Como es que se cruzaron en el medio, eh. Adiós, hombre. Lo siento. De verdad. Dame el artefacto humano. Dame las capas. ¡Ahora! Espera, espera, déjala. Te las daré. Nivel completo. La chispa vital Allspark ha sido encontrada. Es el momento de reunir a los guerreros Decepticon y hacernos con la chispa vital Allspark. Y bueno, hasta aquí, con este combate contra Bumblebee, contra el pobre Bumblebee, vamos a ir dejando el capítulo del día de hoy. Espero hayáis disfrutado de las canturas de los Decepticon, los malvados Decepticon, que bueno, nos toca destruir y acabar con nuestros queridos Autobots. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra. Cuídense. Cuídense. ¡Gracias!